¿Cuáles son los puntos negros donde los comercios pequeños están cerrando más? Vamos a ver aquí el mapa, va a ir bajando. Ahí va. Eso es. Qué susto. Y nos vamos a ir a las tres capitales. Empezamos por Bilbao. Empezamos por Bilbao. Los barrios donde más comercios han echado la persiana en los últimos años serían Uribarri. También tenemos el barrio de Begoña. Y nos falta Recalde. ¿Qué tienen en común estos tres barrios? Los barrios tenían un componente de mucho comercio tradicional de toda la vida y sobre todo ha habido mucho persianazo de cierre por jubilación. Ahora vamos a ver los motivos por los cuales se están cerrando y es uno de los principales. Falta de relevo generacional. Es el relevo generacional de padres a hijos. Continuamos con Donosti. En Donosti tenemos... Continuamos con Donosti. Que ahora va. Sería el barrio de Alcha que ocurre un poco lo mismo. Comercio tradicional, falta de relevo generacional. Sería el... Nos hemos ido a Gasteiz. Gasteiz. Pues hablamos de Gasteiz entonces. Muy bien. Sería una de las calles en las que habría comercios con mayor solera de la capital, pero aunque hay planes de revitalización por parte de las administraciones públicas, todavía vemos más persianas bajadas que subidas. Lo mismo ocurriría en Donosti. Vamos con Donosti. A ver si es más rápido el mapa. Ahí está. Ahora sí. Venga. En el barrio de Alcha, que es el barrio de todos en Sebastián, que más fuga de gasto registra hacia barrios de otros... O sea, comercios de otros barrios y sobre todo hacia centros comerciales. Que les quedan cerca. Bien. ¿Cuáles son los principales motivos o las principales razones de estos cierres de los comercios? Aunque hay motivos de lo más variopinto, porque cada uno tiene su historia, sí podríamos hablar de cinco puntos que suelen tener en común. El primero... Te voy a hacer una cosa. Dime. Salita, que eres muy guapa y te tiene que ver la cámara, bien. Vale. Me he ubicado mal, ¿no? No, pero ahora estás perfecta. Perfecto. Adelante. Los alquileres de renta antigua. Desde finales de 2014 es una de las principales razones que encontramos en el persianazo de los comercios. Aquí tenemos un ejemplo de que ha pasado de 1.000 a 9.000. Es de los más exagerados, ¿no? Pero en esas calles más céntricas, más comerciales, sobre todo en las tres capitales, sí se han dado estos casos. Algunos se han multiplicado por dos o por tres. O, por ejemplo, yo tengo un pequeño kiosco de revistas, es rentable, me da para un sueldito y poco más, me suben en el alquiler un 50%, pues ya me supone tener que cerrar. Entonces, esta es una de las principales razones de cierre. La siguiente razón es la que comentábamos antes, la falta de relevo generacional. En Euskadi tradicionalmente ha habido esa herencia de padres a hijos en los negocios y ahora, o bien porque no se ha cuidado este relevo generacional o porque los hijos no quieren continuar con el negocio familiar, encuentran este problema, ¿no? Es decir, pues bueno, voy a sobrevivir hasta mi edad de jubilación, donde entonces voy a tener que echar la persiana. Cada vez vemos más en las calles esos carteles de liquidación por jubilación, cierre por jubilación, la verdad que da una pena tremenda. ¿Hay algún sector concreto? Los más afectados serían las joyerías, las relojerías, sobre todo que abrieron en los 70 y que se encuentran en esta situación, decenas de joyerías en todo Euskadi. Una de las amenazas más grandes creo que es el de las franquicias, entiendo, ¿no? Las franquicias y otros tipos de negocios, centros comerciales, el comercio online, marcas low cost, etc. Franquicias tenemos de todo tipo, desde panadería, restaurantes, peluquerías, y la verdad que cuando te ponen uno de estos negocios low cost al lado, pues te echas a temblar, ¿qué hago? ¿Cómo compito? Bueno, hay maneras de poder diferenciarse, dar valor al cliente, etc. ¿Pueden ser una de las razones que estas grandes franquicias sí que están dispuestas a pagar un precio más alto por el alquiler? Y es lo que hacen, es que al final encarecen los locales aledaños. El problema es que los márgenes con los que cuentan los pequeños comercios son muy grandes. Cuando nos vamos a sectores muy masificados, hay mucha competencia, nuestro margen se reduce y es que no pueden competir. Tienen que buscar otro valor añadido, el trato al cliente de diferenciarse por esa confianza, por ese trato más cercano, porque por margen y por volumen no pueden competir con los grandes centros comerciales. Avanzamos. Lo habló ahí Manuela hace un momento. Luego tendríamos el cambio de los hábitos de consumo. Sí que hay gente que continúa, yo también, fomentando el comercio urbano, etc., pero hay un nuevo sector que busca siempre estar a la última en busca de esas tendencias. El comercio tradicional muchas veces o no detecta esas tendencias o no puede acceder a ellas. Si tú preguntas cuál es su público, cuál es su público objetivo, te dicen, pues todo el mundo. Pues no, la competencia hoy en día, sobre todo en Internet, está ultra especializada. Tenemos que diferenciarnos, buscar nuestro público objetivo, sobre todo intentar captar a esta gente que siempre quiere estar a la última en busca de estas tendencias. Por ejemplo, una sería el autoabastecimiento, el self-service. Yo voy a una carnicería, yo voy a una frutería y no quiero hablar con el charcutero, no quiero hablar con la frutera. Quiero que tengan envasados los productos más habituales, no hacer cola y llevármelos a casa. Comprar lo que quiero. Creo que la clave es no hacer cola, más que no hablar con el charcutero. Hay mucha gente que no quiere hablar. Tengo ejemplos en mi familia, además, de gente que solo quiere ir, como si fuera a un supermercado grande. Mira, pues yo quiero ir a esta frutería porque me gusta el género que tiene, pero mira, si tiene esto envasado... Pero es paradójico, Sara, porque al final estamos hablando de un trato personalizado. Trato personalizado sin hablar es difícil. Tú buscas un trato personalizado, esa cercanía, esa confianza, pero hay otra gente que no. Dice, pues mira, tengo esta frutería al lado de casa y quiero estar manzanas envasadas, las pago y me voy. Entonces también hay que conseguir captar a ese público. ¿Cuál es el último motivo? El último motivo, más muy ligado con el anterior, y los expertos dicen que sería el principal, la falta de actualización, sobre todo de la experiencia de compra. Es lo que dicen, de que comprar a día de hoy no hay mucha diferencia con hacerlo hace 20, hace 30 años, que no han sabido actualizarse a los nuevos tiempos, que permanecen anclados en el pasado y no se han actualizado a esa nueva generación de clientes. En muchas tiendas, no en todas, en muchos comercios escaparates poco cuidados, no dan importancia a la iluminación, luego también habría poca información en la exposición, los almacenes un poco desordenados, porque la gente lo que busca es esa experiencia a la hora de comprar, no solo la compra en sí, sino que les aporte algo.